Muévelo, muévelo mi vida, muévelo mi amor Todos con las manos arriba, con las manos en el aire Vamos a bailar, vamos a bailar Oiga nomás que pinche temazo este tema para Javier Barbosa El Rey del Hueva Állale, sale, 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 sabroso, dale Todos con las manos en el aire, todos mis carnales, todos mis carnales El, el, el pati, pati, chul Alex y Lupita, sale bonito, tengo el ritmo huepa Hue, 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 pa, hue, pa Ay mi madre, vengo a ese chamón Ambroso Todos los niños maldotes Malones de San Verna Muevelo mi vida, muévelo mi amor Hoy te toca mi vida Muevelo mi amor Muevelo mi vida Todos los caballitos de lado Muevelo mi vida Todos los técnicos Siempre bien las manos en el aire, ella está a mí Jóvenlo mi vida Muevelo mi vida Vamos bailando P led de toda la Hola Esteban y su amor carecida Vamos bailando Él pide el perro Arriba el Pollo a Trigle triste Muevelo y Rifa Soy Lucho La animal de blanca, soy cara a todos los diablos de los dedos Mi canalito ardilla panchola, chomolino en el cielo La Rosana y Tiger caricia, caballitos letales Nunca te fallaremos la ponedora dorada Todos con las manos en el aire, que bailen la cabina, que bailen la cabina Mi compadre Charrusco, sonido Excalibur Tragan un padre, echen agua Porque ya llegó la banda más maldita Todos las de Gil Malacca, una no es Salosta Ese es porque yo y el bomberito de Esca Se te elquil se elota, pelota Los niños aquí, las de Gil de Coraza y NX Mi compadre Bosco El cantinero Muévelo mi vida Muévelo mi amor No te digo algo bonito si no lo asesino Todo mi cariño Infinito Y mi amor es verdadero Muévelo mi amor Se te vende el chico Nos vemos el día 2 de noviembre 46 por ciento Siempre con sonido Samurai El rey de Como van bailando en esta rica cumbia Y mi compadre Omar Rojas Como dice Marrojas Y la presencia del papi chulo El papi, papi chulo Ay mi madre Muévelo A que pinche este meso Muévelo 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 Sale Vamos Vamos Como dice el Inge Robles Viene, 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 viene Sabroso, sabroso Venga ese sabor Ahora De los veleros Ya llegaron con Garrusel Témenes los remordemos Cruzos del Carmen La banda desde Mueblita en Gambitola Es el gato Invergaste Témenes Cruzos del Carmen El barrio del Carmen Venga ese sabor ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo paz? Todos estos escuadrones Y nadie más Es el cofecido y desde arriba Solo morirán de rancho Mi amor Ese muñeco Y todo lo que faltaron No se lo que salgan de pez El, el, el papi, papi chulo Muévelo Mi vida Muévelo Mi amor Hoy te toca que lo mueva Como dice mi compadre Betos Boy Muévelo Mi vida Muévelo Mi vida Mi vida Sabroso Mi amor Mueve la vida Ya toda la gente Venga ese sabor Para Nati Totalmente limpia Sin pecado Toda la gente Sabroso De Malacuita llegamos A felicidad los niños Kruger Aquí nos remontamos Ya toda la gente Pura raza Casa loca, loca, loca Malditos Latin Kids Aunque dices de más secciones famosos Me quedas y la llené Contigo un carrusel Muévelo 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 Que baile la cabina Que baile la cabina Muévelo Muévelo Sa 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 A favor Dices Furby Asociación Inquietas Toda la banda de Toluca Hermosa carecita delicia Chico de sonrisos Don Furby Elche Choco sabroso Javier Barbosa Mi compadre Sonido Bancata Dice Coby Magantero Cuervito Dale Dale Sonido Juancito Bicinati Laura González Popes de la farmacia Sacateco de las cara Caballitos dorados Pero de chocolate Daxe Muévelo Mi vida Muévelo Mi amor Muévelo Mi vida Muévelo Mi amor Con el poder Del apollí Sonido Carrusel Asegurirán La tierra Con las mujeres Para mi señal Alombrar Las estrellas Dragones Del amor Con fiesta Con toda la gente Carrusel El trasmitillo El y el Bobo Choceus Parruselero La colección Muchisiano No van a ir locos Bando unidas Sale Sale Es el gory La banda De Chévi Blanco Presente Muévelo 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 Ay mi madre Muévelo Muévelo La voz de Jonathan Carrera Ah que pinche temazo La 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 voz de los días, Panzona Ana Lengo, Kiki Paraones de creación, el signo Oso, Sergio, Torito, Cali, Doris Malditos vistes, chévere, que chévere, que chévere Sabrazo Vale bonito Vale con chabores No queremos agua de piña De agua de coco Representen el barrio Ese barrio más loco Todos los charchi guapas Smiley feliz del Rola Jockey Ese cuero para Spidey Tú Luis Vago Y su guardia Matamoros Vago loco Chucky Ese choco Tu guay si te haya raza loca Ya te están mirando Como vas bailando Aunque pinche demasiado esta noche Muévelo mi vida Muévelo mi amor Ya lo digo Timón y Bumba Piste un costado y los tumba Quique el lago Tortuga Flaca Me he vestido yo no Y su cadera Y a toda la gente ¡Sobroso! ¡Eh! ¡Venga Rino! ¡Ándale! ¡Uno, dos y tres! Más aloca y otra vez cuatro, cinco, celos, las de tu siguiente Más aloca Más aloca nadie que se les pone el ritmo Más aloca 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 Muevelo mi amor Muevelo mi amor Muevelo mi amor Muevelo mi amor Muevelo mi amor